...clave, yo creo, para el presidente en todo este proceso y que también vimos muy emocionada en el cambio de mando, es su pareja, que es antropóloga, socióloga, cientista política, activista femenina y quien ahora es directora del área sociocultural de la presidencia. Aquí está Irina Caramano. Un gran aplauso para ella. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Irina, gracias. Me decía el presidente que se pone todavía muy nerviosa con todo esto. Sí. Porque esto tiene que haber sido un cambio muy grande de un día a otro, tener tanta popularidad y ser tan reconocida en todas partes. ¿Cómo ha sido ese proceso primero? Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Me pone muy nerviosa porque cuando uno hace algo por primera vez, yo creo que genera esas emociones, ¿no? Como de no saber muy bien cómo actuar, qué decir, las cámaras. Pero bien, estoy muy contenta y muy orgullosa por lo que estamos haciendo, así que esto es parte de esto. Irina, como usted sabe, nosotros tratamos de mostrar el lado humano de la política, cosa que es difícil. Vamos a hacer algunas preguntas políticas también. Y recuerdo que la vez pasada alcancé a recordar que él era chofo y que usted era chofi. Y que además eran dos manatíes. Pero ahora la vida de usted va a ser diferente. Van a tener muchos compromisos y van a tener... ¿Qué sintió usted, Irina, cuando a su pareja le pusieron la banda presidencial? Un profundo, profundo orgullo. Veo como a través de Gabriel muchísimas personas están esperando vivir su esperanza, ¿no? Creo que hay una responsabilidad muy grande que se siente, pero sobre todo una emoción desbordante, incomparable, la verdad. En términos de orgullo de todo lo que hemos construido. Un proyecto político con mucha convicción, con mucha escucha. Y en ese momento es casi como que uno deja de respirar para ponerse a llorar. Porque en realidad es muy inconmensurable la sensación. Mucho orgullo. También en ese entonces, y después lo leí, ustedes tienen una relación que llaman horizontal. Yo soy de una generación distinta. Entonces incluso le preguntaba a mis compañeros. ¿Cómo les pregunto sobre el amor a una generación que es mucho más joven? Porque ustedes son de la generación de mis nietos. Que además tengo un bisnieto, una bisnieta ahora. Y me decían que el amor no cambia. Que ahora han cambiado muchas cosas, pero que el amor se mantiene siempre igual en todas las generaciones. ¿Cómo se enamoraron ustedes, presidente? Yo creo que discrepo con la afirmación que te hacían. Creo que el amor cambia permanentemente. Y en la misma... O sea, tanto en épocas, pero también al interior de una misma relación. Y lo importante, creo, y lo que estamos aprendiendo también, es abrazar juntos esos cambios. Y aprender a bailarlos juntos, bailar la vida. Para mí, todo lo que... Yo admiro profundamente a Irina. Y por lo tanto, no solamente la amo, sino que además es cómplice. Además es compañera. Además me desafía intelectualmente, permanentemente. Me cuestiona. Nos cuestionamos con cariño. ¿Y la reta también? Cuando corresponde, cuando ella estima que corresponde, por cierto que sí. Por cierto que sí. ¿En todos estos días la ha retado? Cuando no tenía terminado el discurso, que tenía que entregar al día siguiente... Por eso se lo olvidaron los dos presidentes. Perdónenme. No, salió hermoso el discurso. Sí, salió... El discurso estuvo muy bien, pero... No le gustó Carlos Peña. No le gusta nada a Carlos Peña. No, pero saludos, don Carlos. Recojo la crítica inteligente que plantea de fondo. No le digo a Carlos Peña, así que no puedo opinar. No lo he leído en este caso, así que me disculpen. Pero yo he visto, la primera mirada fue para Irina. Y en otros momentos veo a Irina en un gran apoyo. Yo creo que... Bueno, yo soy casado a la antigua, 60 años. Y siento que la pareja de uno es muy, muy importante en la vida, sobre todo en los grandes momentos, en los difíciles y en los buenos. Bueno, ¿concuerda usted conmigo en eso, Irina? Sí, concuerdo. Además que siempre vamos actualizando lo que creemos. O sea, siempre nos volvemos a preguntar cómo es que va el rumbo que estamos tomando. Para mí es maravilloso compartir el proyecto político también con Gabriel, porque eso nos hace como también ser parte de la vida del otro, de una manera muy dinámica. Y además que creo que para este tipo de momentos eso es indispensable, porque es muy particular vivir algo así como esto. Perdón, ¿puedo decir algo, Francisco? Que esto, lo que dice Irina, para mí es muy importante, porque le da un sentido a la relación en donde efectivamente hoy día me toca ser muy protagonista, pero en la relación esas diferencias tienen que anularse y los problemas que tiene cada uno son igual de importantes. Y además el hecho de compartir convicciones y proyectos políticos hace que haya un sentido de trascendencia y que no sea solamente el acompañarnos en uno al otro, sino de ir empujando juntos un mismo carro en conjunto con un montón de otras personas en nuestros equipos. Y eso yo creo que le da mucha más solidez también a la relación. ¿Ustedes piensan formar una familia? Yo creo que es una decisión que tomaremos eventualmente como pareja, pero también es una pregunta que a nuestra edad se hace mucho, ¿no? Me imagino que muchas personas podrán sentirse identificadas, sobre todo mujeres que nos preguntan mucho esto, pero creo que estamos embarcados en este momento en un proceso que nos hace sentir también muy realizados y nos estamos proyectando en eso primeramente, ¿no? ¿Y qué es lo que usted quiere hacer ahora en el gobierno? ¿El rol suyo cuál va a ser? Yo estoy aportando política y emocionalmente, yo creo, en este momento al proyecto del gobierno, a la instalación del gobierno. Seguimos generando procesos de escucha para poder hacer cambios. En mi caso, en particular, yo me propuse cambiar un espacio, ¿cierto? No me identifico mucho con el rol de primera dama, pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, porque no soy ni primera ni dama, ¿no? O sea, en ese sentido pienso que hay que salir un poco de ese término como conservador, ¿cierto?, y clasista. Y por eso creo que tomamos un desafío muy interesante que al que el feminismo en general quizás no está en esos lugares, ¿no? Entonces... Bueno, yo al principio no sabía... ¿Puedo agregar algo? Que además Irina se encargó de coordinar una actividad que fue muy importante para nosotros, pero fue un momento de encuentro. ¿Usted se acuerda, don Francisco, y yo prometí cumplir la Constitución y las leyes por el pueblo de Chile y los pueblos de Chile? Y al día siguiente Irina organizó, y con mucho trabajo, una actividad en los Patios de la Moneda con representantes de todos los pueblos de Chile, en donde se hizo una rogatoria, un rogativo... Un rogativo... Una rogativa. Nos aconsejaron, nos dieron fuerza. Desde el pueblo Chango, el pueblo Rapanui, el pueblo Cahuéscar, el pueblo Yagán, el pueblo Mapuche, el pueblo Pehuenche, el pueblo Lafquenche, el pueblo Aymara, el pueblo Diaguita, el pueblo Licantay. Y fue tremendamente emocionante sentir que estamos también contribuyendo y un granito de arena. Y eso fue toda la pega que hizo ahí fue muy, muy, muy importante. Y esa apertura, ese volver a encontrarnos, volver a abrazarnos, yo creo que es parte importante de la pega que queremos realizar también como proyecto. Así es.